Ya no pienso mantener este cariño Ya no pienso mantener este cariño Mientras me parto el agua Te das la vida de placer Y yo en mis desvelos Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te das de mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapa del mar Pero quien te entiende Y tú te convenes Ni sabes que hacer Quieres que la mujer Se someta a su hombre Por algo a veces Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te merece Así que póngase a trabajar mucho Pa' que vea lo que cuesta la vida 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 Ya no finjas a tus hijos el cariño Pa' que vea lo que cuesta la vida Porque sé que no te duele Hasta disfrutarte a celos Son más míos Es un honor de vida A mí me ha doliado Y hasta tengo quien los cuida Pero quien te entiende Ni tú te convenes Ni sabes que hacer Quieres que la mujer Se someta a su hombre Por algo a veces Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo Una mujer como yo Como tú Como tú Como tú Como usted Como tú Una mujer que lo da todo por amor Que no importa qué va a suceder mañana A nosotras apenas nos dicen Y ¿Qué es? Ay tú Así somos nosotras las mujeres Entregadas Apasionadas Enamoradas Y luego Se va Se va Se va ¿Y qué hacemos nosotras las mujeres? ¿Lloramos? ¿Sufrimos? ¿La pasamos mal? ¿Sí? ¿Y qué? Nos damos cuenta Que somos fuertes Capaces Capaces Valientes Trabajadoras Que no hay nada Que nos diga Que no saben por qué Porque nosotras las mujeres No tenemos tiempo De ponernos a llorar Así somos nosotras las mujeres Somos maravillosas Nosotras somos como Dios Así más grande que él soy Somos como Dios Porque nosotras las mujeres Perdonamos los pecados Mas no las pendejas Así somos nosotras las mujeres Porque no es lo mismo Sostener el peso de los cuernos Que mantener al buen No te mereces Te quedo grande La llevo Te quedo grande Te la llevo Te la llevo Oh, 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 oh. El hermoso de mi vida, la espiela, Muchísimas gracias por venir esta noche. Espero que un disco nuevo muy pronto con Mariachi. Sé que les va a gustar. Lo van a disfrutar. Lo van a cantar conmigo muchas veces. Como han seguido cantando a través de los años. Los quiero mucho que los chicos los bendiga. Y nos vemos muy pronto. Su amiga de siempre. Alicia Villareal. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!